Le decía, nana, ábreme, por favor, ¿para qué o qué? Para comer. Y tengo un abuelo que era bien, bien cacique, pues. Ajá. Y le decía a mi nana, no, no, no. O sea que yo le tocaba la puerta. Ajá. Nana, ábreme, por favor. Y me fijaba para la ventana en chinga. Y mi abuelo, no, 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 no le habla, no le habla. Ya no vamos a dormir, no le habla. ¿Qué, para qué o qué? Me decía mi nana. Para cenar. No, ya acuéstate, ya no vamos a dormir. Ay, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no? Ah, bueno, me voy a ir a cantar para comer. ¿Te negaba la comida tu abuelo? Mi abuelo, mi nana sí me quería. Sí quería, pero tu abuelo no la dejaba. No, mi nana manda ahí. ¿Y qué sentías tú cuando te decía, le decía a tu abuelo? No, 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 no. No, pues, me sentía mal. Te ponías triste. Y te ibas y cantabas. En cuanto pasaba eso, ibas a la calle. Una taquería, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!